¡Suscríbete! Ante la sustracción de recursos a los bancos por la falta en los servicios de conexión del sistema de pagos electrónicos interbancarios, bancos y autoridades financieras aseguran que no se afectó el dinero de sus clientes y que serán las instituciones financieras quienes asuman las pérdidas. Hasta el momento ha trascendido que el monto sustraído por los bancos supera los 300 millones de pesos, donde Ban Norte sería una de las entidades más afectadas, sin embargo ni las autoridades ni instituciones financieras han reconocido el total del dinero obtenido de manera irregular ni el número de bancos afectados. Sin embargo, los derechohabientes aseguran que están temerosos de que sus depósitos de nómina no caigan, por eso ayer hicieron filas en los cajeros automáticos para checar sus estados de cuenta que en algunos casos aún no había nada reflejado. Sobre todo en materia de depósitos. Sí, ya fui al banco pero no se puede cobrar la nómina, pero igual si la tardan dos, tres días, hay que conseguir dinero para llevar a la casa, pedir prestado. Ya fui al cajero pero aún no hay lana, voy a intentar mañana a ver si ya hay dinero porque hasta ahorita no hay nada. Los cuentavientes de los bancos en México acuden al cajero automático con miedo porque aseguran que a lo mejor no está su dinero de nómina y no van a poder solventar los gastos que generan en la casa. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. En su día los profesores salieron a las calles de la Ciudad de México y de varios estados a manifestarse pidieron que no a la reforma educativa. Lejos de celebrar este 15 de mayo, el Día del Maestro, más de 3.000 hombres y mujeres decidieron salir a manifestarse para exigir mejores salarios y además mostrar que están en contra de la reforma educativa. Nos asciende que queremos hacer cambios que nos están perjudicando y ahora es día, se supone de descanso, por eso estamos aquí. Usted decidió venir, dedicar su día de descanso, ¿por qué? Así es, porque hay muchas irregularidades y tienen que cambiarse, están no solamente afectando a los que ya estamos, sino a los futuros que vienen. Los profesores aseguraron a Noticias Rápidas que las modificaciones solo beneficiaron a las grandes esferas. El Día del Maestro viene en contra de las reformas. Platíqueme, ¿por qué? Porque no da ningún beneficio al pueblo, simplemente a las clases altas. Los maestros caminaron desde el Auditorio Nacional hasta CEGOP, donde por varios minutos gritaron consignas contra la reforma educativa y contra el presidente Enrique Peña Nieto. Además, intentaron quitar las vallas metálicas, porque la información tiene que estar. En la palma de su mano informó Dafne Mora. Dice cuatro, dice cinco, dieciséis. Sí, pero dame las ligas payasas al patrón. Dieciocho, diecinueve, veinte. Vamos a poner fin a estas corruptelas. Por favor, Lore, ¿por qué no eres una política normal? Por supuesto, esto es actuado, porque la realidad, desgraciadamente, supera la ficción. Soy Lore Osornio, candidata independiente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Vota el primero de julio. Vota, Lore. Y este miércoles los candidatos a la Ciudad de México llevarán a cabo el segundo debate. Ojalá y esta vez sí se den con todo, pero en materia política que propongan y que no conviertan ese escenario en un ring. Veamos la nota. Este miércoles será el segundo debate entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, donde Miquel Arriola, Claudia Sheinbaum, Alejandra Barrales, Marco Rascón, Lorena Osornio, Mariana Boy y Purificación Carpinteiro tendrán que hablar de sus propuestas para mejorar la capital y, al mismo tiempo, atacar a sus contrincantes o defenderse de los ataques. Ante este tema, durante el primer debate pudimos ver a una Claudia Sheinbaum con más seguridad, a Miquel Arriola agresivo, Alejandra Barrales mostró que es una mujer decidida, Lorena Osornio fue un poco titubeante, Mariana Boy pues realmente no se notó muchísimo, mientras que Marco Rascón se fue directo a la yugular de Miquel Arriola. Sin embargo, ahora se espera que la contienda tenga otro panorama y los siete candidatos cambian su estrategia y corrijan sus errores, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó. Dafne Mora Ricardo Amaya ayer reconoció al futbolista Manuel Negrete y dijo que va a ganar como candidato a la delegación Coyacán. Veamos la nota. Como buenos deportistas y futbolistas, candidatos a la presidencia de la República, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y también a la delegación Coyacán de la Coalición por México al Frente, Ricardo Amaya y Alejandra Barrales, así como Manuel Negrete, fueron arropados este martes por más de 30 mil almas en esa jurisdicción que se dieron cita precisamente en la Alameda del Sur. Luego de asegurar que Manuel Negrete será el próximo alcalde de la demarcación, Alejandra Barrales, candidata al Gobierno de la Ciudad de México, reconoció el esfuerzo del líder incansable de Coyacán, Mauricio Toledo. Y estamos aquí cerrando filas por una sola causa. Esa causa tiene nombre muy claro, por México. En su intervención, por su parte, Ricardo Amaya celebró la candidatura de Manuel Negrete para ser alcalde de esa demarcación y aseguró que sabrá ser un buen gobernante. Y que así como metió goles representando a México, va a ser un extraordinario gobierno aquí en Coyacán, el próximo alcalde, Manuel Negrete. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. La prelista de convocados a la selección mexicana de fútbol de Juan Carlos Osorio ha causado polémica y miedo entre los aficionados y exentrenadores de la selección mexicana. Llamó a seis jugadores que actualmente están lesionados y no se sabe si alcancen a recuperarse. Tal es el caso de los hermanos Dos Santos, Andrés Guardado, Diego Reyes, Néstor Araujo y Carlos Salcedo. Por otra parte, también ha sido criticado por convocar al veterano Rafael Márquez que para muchos ya no tiene el nivel futbolístico para disputar la justa mundialista. Por su parte, Ricardo Antonio Lavolpe alzó la voz y cuestionó la ausencia en la lista de Rodolfo Pizarro, jugador de Chivas que se destacó por ser la revelación en la Liga MX y del gallito Vázquez mediocampista de contención que justamente jugará la final del Clausura 2018 este domingo con Santos Laguna. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Díaz. Si quieres sentir el ambiente del fútbol como si estuvieras en el estadio, acompáñame. Y además de disfrutar de una cerveza, mojitos o coctelería, acompañada de una rica comida, no no dudes más, ven a la chopería de la Zona Rosa. Estas son las noticias al momento hasta la palma de su mano. Este martes fue ejecutado a balazos el periodista tabasqueño y conductor de radio y televisión Juan Carlos Huerta, el cual fue atacado por un grupo de sujetos armados en la calle Flor del Trópico del fraccionamiento Flores del Trópico a las afueras de la ciudad de Villahermosa. Según el reporte de los residentes de la zona, el ahora oxiso viajaba con una mujer la cual logró sobrevivir al ataque y pidió el auxilio de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al lugar de los hechos y atendieron a Juan Carlos Huerta, quien desafortunadamente ya había fallecido a causa de varios impactos de bala que recibió en su cuerpo que quedó al interior de un vehículo BMW color gris. 120 excursionistas, algunos de ellos, mientras estaban preparando el desayuno, fueron sorprendidos por la erupción del monte que acabó con la vida de 300 personas en 2010. Mientras cocinaban, los campistas escucharon un terrible estruendo y de repente vieron una gran columna de humo sobre sus cabezas. Impresionados, su primera reacción fue encomendarse a Dios y observar la columna de vapor y ceniza de más de 5 kilómetros de altura que había aparecido ante sus ojos en cuestión de segundos. Las autoridades evacuaron a la población más cercana y los excursionistas se fueron marchando sin peligro ya que el viento soplaba en ese momento hacia el sur, lejos del grupo. Yo soy Casandra Díaz y les estaremos informando con lo que acontezca. No se les olvide mandarnos mensajes por WhatsApp y seguirnos por Facebook. En materia policíaca también Alejandro Fernández nos da todos los pormenores. Mientras la impunidad y corrupción corrompen el sistema judicial, la otra cara de la ilegalidad son las detenciones injustas manipulando pruebas. Un ejemplo es José Eduardo Martínez Leiva, quien pasó tres meses en la cárcel por un error en el color de la camioneta que debían seguir con las cámaras. Jesús Salas, el encargado de esto, siguió una Toyota guinda cuando la que debía ser observada era una roja. Sumada a la deficiente actuación del fiscal Diego Flores Mejía, Clemente Sandoval, abogado del acusado, indica que es una clara violación al debido proceso. Ah, no, y gravísima, de verdad, gravísima. Gracias a Dios se dieron cuenta de su procurador y eso porque fui a buscarlo y a mostrarle lo que el Ministerio Público vio y que simuló no ver. La familia no demanda indemnización por temor a represalias en un caso de error de Estado que está lejos de ser el único que ocurre en esta ciudad. Hombres armados ingresaron a la cervecería de barrio y atacaron a una pareja la noche del martes. El restaurante de la cervecería del barrio estuvo ubicado en el cruce de Avenida Universidad y Pilares, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez. La policía capitalina reportó que de estos hechos resultaron dos personas gravemente heridas, un hombre y una mujer, mientras fueron trasladados a bordo de ambulancias al Hospital Lejoco, localizado sobre la avenida Cuauhtémoc. Los reportes preliminares indican que un par de sujetos hicieron de palabras con las víctimas, por lo que al subir de intensidad la discusión, los agresores sacaron de entre su ropa armas y dispararon contra la pareja. Posteriormente, los dos sujetos huyeron del lugar a pie por división del norte. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Y como todos los días, el equipo de Noticias Rápidas le llevará a usted la información hasta la palma de su mano, así es que usted ya no se preocupe, solamente suscríbase a este número que aparece aquí y nosotros le haremos llegar la información de manera concreta y de mucho corazón. ¡Gracias!